En el caso de Pokémon, tiene relación con el ocultismo, pues sabemos sus creadores que tienen que ver con la superstición. En este anime, están las cartas que les venden a los niños. Uno de estos Pokémon se llama Abra, que a simple vista, lo verá como un Pokémon muy inocente, quizás temeroso, de acuerdo al anime, pues es un aspirante a mago que disfruta escapar de las batallas y conflictos usando un tipo de transportación. Que por naturaleza, el escapista, a pesar de esa apariencia en la cual usted lo ve allí, se dice que este Pokémon, pues en el anime, es uno de los más malvados y crueles de la saga que usa magia negra para pues hacer cosas malas, es lo que se dice y poco a poco ir controlando la mente de los niños. Que ese nombre de cabra es una palabra que han usado los magos por mucho tiempo, a realizar un determinado truco, por lo menos no solo, Abra, sino la frase completa sería, Abracadabra, patas de cabra, y cuando dice, a patas de cabra, pues usted sabe que esto de patas de cabra, esto de la cabra de los satanistas. Que es el caso de la cabra cornuda. Los ídolos paganos que eran representados de esa forma para su adoración o su veneración requerían todo tipo de desórdenes sexuales que eran vistos como algo normal para rendir en honor a ese dios pagano. Es curioso que hasta en la misma palabra se nos menciona que las ovejitas son de dios y los cabritos van aparte, o sea que parece que él escogió bastante bien la representación para los que le siguen, porque de dios no son. La evolución de Abra, mire, esto es Cadabra, y aunque evoluciona a lo que se dice un tal nivel 16, en realidad, este Pokémon evoluciona cuando adquiere una cuchara de plata, esta cuchara, supuestamente, le da mayor poder y como que más que habilidad, o sea, de maquiavélico. Entonces, en este caso, la principal arma de batalla, supuestamente, viene a ser esa cuchara, pero, en realidad, según se dice, la usa para comerse los cerebros de los niños inocentes. Si observamos el caso de cómo es Abra, usted se va a dar cuenta de que se parece mucho a Bapomet, que es el caso del dios mazónico, desde Bapomet, pero antes de que usted los pueda ver, y lo que tiene Abra en su frente, es un pentagrama. Signo meramente diabólico. Es una estrella de cinco puntas y lo que ustedes pueden ver en su pelvis, tres líneas onduladas, las cuales son dos de los cinco símbolos de la baraja Señor, o sea, algún método utilizado en los años 20 para poner a prueba, supuestos clarividentes y adivinos, los tres, como rayitos, que usted puede ver en la pelvis de Abra, entonces, lo que está ahí también, que él tiene como esos relámpagos. También se asemejan a los que usaban el cuerpo de combate de la SS de la Alemania nazi de Hitler. O sea, que ahí también ya lo hemos hablado anteriormente en otros programas. Pero ahí también podemos ver lo que los nazis tenían que ver también con el caso del ocultismo. Con esto queda claro que Cadabra, pues no es lo inocente como se cree. Verdad. Y este cada obra llega también a otro nivel que se llama a la casa. Es un malvado y diabólico Pokémon del tipo psíquico que se identifica supuestamente espantar niños, a acechar a los borrachos y a secuestrar también a las cabras. Por lo que su verdadero nombre es lógicamente Patas de Cabra. Pero se le dio un nombre que no sigue su verdadero ser. O sea, que es el que no sigue su verdadero ser. A la casa. Esto puede ser porque su verdadero nombre es muy largo y necesita muchos caracteres en los juegos. Pero la verdad es que se hizo esto para esconder en realidad la naturaleza malvada de lo que se quiere traer. Siempre lleva esta cuchara, poder devorar a sus víctimas de una que no ensucie sus manos con sangre de los mortales. Pero ahí, hasta se le dice bien claro cuando está en la parte de Cadabra. Se puede ver en la frente de Vapomet el pentagrama usado en la magia blanca y se usa para llamar a los demonios. También, este pentagrama que usted puede ver rodeado en un círculo, tanto en el Pokémon de Cadabra como en la frente de Vapomet, que son exactamente los mismos prácticamente. Pues, ese pentagrama a las brujas. Para hacer conjuros, lo dibuja en el piso y entonces los rodean, generalmente en algunas ocasiones por un círculo, para llamar a un poder específico de los demonios. La bruja lo llama, se llenan de esos demonios y hacen, entonces, en ese caso, su determinado trabajo de magia. Piensan que están bregando supuestamente con energía, pero lo que sucede es que son demonios. Ya antes conocidos como habrá y después, cada hora, ahora deja la casa. Lo que usted puede ver ahí, por lo menos en el caso de Vapomet, el símbolo que está rodeado por un círculo, es este símbolo de los mazones. Alrededor del círculo, en esencia, como es ese símbolo, posee ciertas iniciales en el idioma hebreo. Esas iniciales, leyéndose contrario a las manecillas del reloj, leyéndose contraria a las manecillas del reloj, van a formar la palabra living, que tiene relación al leviatán. En Hobbes se nos habla del leviatán. Para los brujos, el leviatán es algo bien representativo. La supuesta resolución de la palabra abracadabra es verdad, solo que es diferente. La casa tiene un aspecto un poco más demoníaco y tenebroso. Ha llegado a un punto en el que su maldad ha consumado su cuerpo, cambiándolo por completo. Abracadabra y patas de cabra se pueden ver en su cuerpo. Le dan ciertas actitudes como diabólicas y costumbres que tienen que ver con el desnudismo, porque estamos hablando de bajo medio o bajo med. ¿Qué es lo que representa y que tiene que ver con la fertilidad? Un dios asociado a la fuerza creativa de la reproducción que para adorar, para idolatrarlo, se requerían desórdenes sexuales. O sea, que no hay mucho que buscarle. Estamos sencillamente ahí viendo la verdad. Entonces, la palabra abracadabra, para los niños, esta palabra abracadabra viene de un amuleto que usaban los gnósticos en el siglo III para, supuestamente, curar a la persona. En este amuleto estaba escrito abracadabra, en forma de triángulo descendente, ya esta palabra estaba escrita en forma de triángulo descendente, y esta gente, los gnósticos, son los que por poco hacen desaparecer el cristianismo. Pero el cristianismo nadie lo puede nunca desaparecer, o hacer desaparecer. Un conocido músico dijo que el cristianismo iba a desaparecer y que eran más populares que Jesucristo, y miren que acabo. Vamos a ver para que usted vea ese amuleto, en el caso del amuleto, ¿verdad? Pero antes aquí repasamos un poco lo de este muñequito para luego llegar allá. Para que usted vea cómo está el ocultismo metido en algunos anime. Ahí está la evolución de este muñequito. Él se vuelve en Abra, luego se vuelve en cada obra, y luego se vuelve en la casa comiéndose los cerebros. Y en el caso de los niños, los padres que les hayan comprado esta tarjeta. En cada tarjeta va a decir la evolución de este personaje. Hay una parte para Abra, otra parte para cada obra, y otra para la casa, o sea, como que fueran personajes separados. La realidad es que es un mismo personaje en uno, y la colita de Abra se parece precisamente a una medialuna que tiene, bueno, en el caso, por lo menos de Efeso, ¿verdad? La diosa Diana tenía que ver con esto, pero la realidad es que a lo largo de la historia, mientras un imperio se levantaba, otro caía, y mientras se reproducía la humanidad o venían otras naciones. Eran los mismos dioses con diferentes nombres, pero la medialuna tiene que ver en realidad con el paganismo.